El presidente Hipólito Mejía recibió apoyo de los habitantes de los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. En un discurso ante dirigentes del PRM en Boca Chica, el exmandatario garantizó que en su próxima gestión de gobierno aumentará su apoyo para que este municipio aumente su desarrollo turístico. Sigan trabajando, que yo cumpliré con ustedes. Con los jóvenes que se gradúen, yo me encargaré de ustedes. Con las muchachas que estudien y se preparen, me encargará de ustedes. Con las muchachas que estudien para enfermería, para que cuidan los viejitos, yo me encargaré de ustedes. Becaremos los mejores estudiantes aquí. Tenga paciencia. No se desespere. Espere con paciencia y no hay antes ni amenace a nadie. Mejía afirmó que el PRM está dando una demostración de su compromiso para fortalecer la democracia del país con el proceso que está llevando a cabo de inscripción de candidaturas a cargos electivos para las próximas elecciones.